Hola, buenas a todos, estamos en un nuevo tutorial hoy para enseñaros como conseguir la ballesta que es el arma especial del mapa de Rayfim de Redwoods, el primer DLC en Guaza y lo primero que tenéis que hacer es tener la electricidad activada y conseguir la barca para llegar a la isla donde está el pack and punch todos los tutoriales están en el canal así que si no sabéis cualquier cosa os los dejamos por ahí con siempre Rickrex por abajo, que va a descoberar la billeta que tiene una bolsa que hay que tirar al jugo, también la necesitáis y tenéis que coger con el cuadrado una de estas salchichas no sé, se supone que son que está en el cubo esta un martelitoito, muchas cosas de verdad bueno, lo siguiente que hacéis es para ir bastante más rápido, os tiráis la tirolina bueno, más rápido, que la única manera es salir de la isla del de la maquina de horas y os dirigís hacia el principio de hecho voy a dar la pantalla de abajo que va a ser Rickrex que le va a dar a los tres tiernos el modo drave bueno, de nuevo ahí, el modo de juego no tenemos que ir por arriba si, si tuviese ido a la puerta esa pues 750 que es directamente al principio pero como estamos en torno a 5 pues vamos a ir comentando de que va exactamente tenéis que poner el modo de locura este que hago de la bolsa al juego tenéis que tirar ahí al principio por eso hace falta y tenéis que dar 3 tiernos que hay como este con la con el mapa con lo que hemos cogido con el mapa si lo hacéis en una ronda más grande de la de la piez os va a venir el pitotar por la delta si lo que tenéis también como habéis visto es L1 el encierro os saldrá volando donde disparáis y cuando esté en modo vale pues y ahora con el L1 el L1 tengo que dispararle al cielo que el de la V echa y que coge por el cuadrado siendo a play lo he hecho así por ahí pero si no cogéis las alas como está haciendo él y en principio ahí tenéis otras las alas ahora os ponéis el turno a la derecha os he enseñado que hay algo a largo os lo digo si hay que hacer antes de la ronda 10 y no tenéis puntos pues así lo podéis hacer aquí el campamento de las caderas es ahí cogeis esas alas y aquí hay el segundo cierre ahí en la ventana también podéis instalar porque no estén en modo rage no hay problema pero no veréis la buena por lo tanto por lo tanto pues siempre hace falta el que estamos así y la tercera y el tercer cierre es aquí donde si empecéis a abrir con la puerta directamente a 750 sería la vuelta inversa vendréis aquí y sería hacer campamento de los globos ahí le dais disparáis y cogeis la vela y ahora ya podéis ir a hacer el principio y eso sería algo de esta vallesta sobre todo si os ha servido el tutorial pues se agradece que dejéis like en el vídeo y suscribíos para probar los próximos vídeos del canal si no lo estáis próximos tutoriales y gameplays este bota aquí con el principio podéis subir y aquí directamente está la las vallestas le dais a romper y cogeis el black que es la vallesta a los especiales de acá y aquí la extra me la coge lo dicho espero que os haya gustado el vídeo dejarle like si es así que ayuda muchísimo y hasta la próxima